Hola a todos, espero que estén suportivos. Mi nombre es Angelice. En esta ocasión voy a estar cantando el tema What's Up? con relación a la situación económica que hemos estado viviendo en Puerto Rico. Así que espero que la entiendan, que tomen conciencia y que les guste. Ninguna propuesta del gobierno para el alivio económico a la isla, puesto que es solo papel compra materia. Aún nadie ha llevado al inmenso a su hogar convenciendo al comerciante de que no tiene dinero y se ha pasado. Solo el que ha vivido entiende las razones. Si el que tiene no ayuda al que no tiene, jamás nos recuperaremos con dinero aguantado con la minoría circulando. Fuera y dentro del país, si eso se le van quitando los impuestos que le pagan al gobierno. Lo que usan va a comprar pa' que gastemos cosas que no necesitamos, pero quitan el complejo y otras que nos van llegando de las que no estamos lejos. La gente está cansada. Cuarto vida es igual. Si el que no tiene nada, solo pide algo de pan. ¿Dónde estamos viviendo? ¿Por qué tal necesidad? Si el que envió a todos, quiere unión en hermandad. El suelo se mueve y ahí todos gritamos, cantamos y rezamos al Salvador. Reconocemos que existe alguien en el cielo y que es el que nos puede resolver. Aceptamos de momento los tropiezos y una lágrima recorre nuestro cuerpo. Pensando en por qué tenemos que vivir este tormento y no vencamos en la gente que no tiene ningún pecho. Y es ahí donde se cae en la página de chat. Si el que tiene no haberse dado, eso no hubiese pasado y no tendrá remotimiento. No es apenas de momento un niño pobre abandonado y buscando su alimento. Los zangones de basura de su pueblo y aquel perro abandonado, que era su mejor sustento. Y en las calles ricos pa' pidiendo en cualquier momento que le dieran pa'limento. Pa' comprarse su alimento, la gente lo miraba de reújo. Le pasaban por el lado diciendo que no había chavos y otros lo disimulaban. Y lo seguían de largo y la esperanza de ese pobre se le parecía suave. Nadie lo quiso ayudar y se ha multiplicado. Y le pasaban por el lado con la bolsa llena un chavo a aquel niño pobre. Que creció sin superarse, que fue víctima de un duro corazón. Que nunca ha tenido nada, que no tenía razón. Que se centró en su dinero y no buscaba de su vida. Solo cuando tenía miedo y tenía su dinero. Donde quedó la igualdad, la humildad de corazón. 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 ¿Por qué se botan al alimento en vez de regalar? ¿Por qué no se tiene conciencia? Se van por la ficha con cada gracia de inventar. ¿Por qué no se ama al hermano, aquel que viene y anda por la ciudad? ¿Por qué no se ama al hermano, aquel que viene y anda por la ciudad? ¿Por qué no se ama al hermano, aquel que viene y anda por la ciudad? ¿Por qué no se ama al hermano, aquel que viene y anda por la ciudad? Gracias.